Queridos amigos, bienvenidos sean nuevamente a mi canal de YouTube. Un gran abrazo para todos mis seguidores de Face también. Y muchas bendiciones. Saludos para todos. Gracias por estar siempre pendiente de mis videos. Gracias por todo ese apoyo que me dan, por todos los comentarios lindos que me mandan. Y saludos a todos mis amigos de la comunidad gay. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Es por eso que voy a hacer este video hoy día. Una persona del público me pidió que hiciera un video referente a la masacre del club en Orlando, Florida. Y bueno, voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Lo más importante en este caso es que quiero mirar que hay detrás de este hombre que lo empujó a hacer todo esto. Si en verdad era un homofóbico o era un ataque terrorista disfrazado de homofobia. Eso es lo que voy a tratar. Y voy a intentar hacer algunas predicciones que es lo que nos espera para los días venideros. Porque esto no creo que se vaya a terminar nada más con este incidente que hubo. Estos ataques yo tengo la mala corazonada de que van a continuar. Pero más o menos quiero investigar que es lo que hay detrás de esta familia. Que ocultan. Que es mentira y que es cierto de lo que dicen. De eso se va a tratar este video. Una lectura de cartas con unas pequeñas predicciones. Todas sabemos lo que sucedió. Y que este hombre, todo el mundo piensa que era un homofóbico. Y yo pienso todo lo contrario, que él no era homofóbico. Que él era un terrorista intentando quedar bien con el grupo ISIS. Porque él lo dijo claramente antes de hacer la matanza que hizo. Llamó a una estación de radio o televisión. No sé qué fue lo que, no recuerdo muy bien en este momento. Pero él llamó y diciendo que él era ese, que iba a hacer ese ataque. Que él estaba, era seguidor del grupo ISIS. Y que lo hacía en honor a ellos. Así que, lo curioso de todo esto es. Y quiero recalcar que yo no estoy en contra de ninguna religión. Eso para mí es irrelevante. Yo no, yo no, es más. Yo no creo en ninguna religión que haya sobre la tierra. Yo solamente creo en Dios, en los ángeles, en mis espíritus guías. De ahí lo demás, para mí no tiene ninguna importancia. Que si católicos, que si musulmanes, que si testigos de Jehová, que mormones. Que adventistas, que bautistas, cristianos, judíos. Yo no creo en ninguna de esas creencias religiosas. Yo tengo mis firmes convicciones de que Dios existe y es el que nos creó. Y creó todo lo que está en este mundo. La naturaleza, los mares, los peces, todo. Las religiones son como, para mí, no estoy opinando por nadie más. Es mi opinión personal. Las religiones son como una especie de vida condicionada que se le impone a las personas que se reúnen en estas iglesias o mezquitas, sinagogas, como se le llamen. Que tienes que seguir ciertas reglas. Y en todas las religiones tienen ese tipo de reglas. Y a mí no me gustan las reglas. A mí me gusta ser una mujer libre y pensar con libertad. Y es lo que hago. Aclarado de esto, quiero mencionar que todos los ataques que han habido en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, este, qué casualidad que vienen de musulmanes. Cuando les investigan, musulmán radical, fanático religioso. ¿Y qué hacen los grupos musulmanes cuando sucede un ataque terrorista? Salen en defensa diciendo que la religión musulmana no es lo que este terrorista hizo, no es lo que el otro terrorista hizo por allá. La religión musulmana es símbolo de paz, de amor, amor al prójimo y a Dios. pero ¿no piensan ustedes como yo que si esta religión fuera amor, símbolo de paz, ¿por qué todos los ataques vienen de un musulmán? Era para pensarlo, ¿no? Y lo estoy diciendo por el padre de este asesino que mató a 50 personas. Bueno, ya dijeron que son 49. Este desgraciado, sus padres son musulmanes. Afganistán, vienen de Afganistán. Él es de origen Afganistán. Nacido en Estados Unidos, pero con las creencias musulmanas que sus padres le inculcaron. Por lo tanto, voy a descubrir si estas personas estaban en complicidad con este sinvergüenza asesino, que ojalá que en este momento el diablo se lo esté chingando por todos lados. Porque la creencia de los musulmanes que se matan o que mueren en este tipo de ataques, la creencia estúpida de ellos es que van al paraíso con las 11.000 vírgenes que habla el libro ese que leen ellos. Que Allah les promete que si se sacrifican por su religión, van a llegar al cielo y las 11.000 vírgenes van a estar ahí esperándolos para ungirlos en aceite. Esas son las imbéciles y estúpidas creencias que tienen estas personas que tienen ese fanatismo religioso. Cuando suceden estos ataques, matan a cientos de personas, como los aviones que se estrellaron en Nueva York, mataron muchas personas. ¿Quiénes echaron la responsabilidad? El señor este Bin Laden, que también era un musulmán. ¿Verdad? Mucha casualidad que todos los ataques terroristas vengan de un musulmán. Yo nomás quiero que reflexionen en eso. ¿En verdad la religión musulmana es de Dios o es una religión disfrazada que usan los terroristas para convencer al mundo de que son tan religiosos para que nadie desconfíe de ellos? Pero yo pienso que ya nosotros que estamos en este país y en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que empezar a creer que en realidad los musulmanes que están dentro de este país, aquí, están con un propósito de atacar a Estados Unidos, de hacerle daño. Y como están dándose el paquete de probarle al mundo que Estados Unidos es totalmente vulnerable, que lo pueden atacar en cualquier parte, en cualquier comunidad. Esto no es un crimen de odio, es un crimen terrorista disfrazado de un crimen de odio, de odio a los homosexuales. Estos usaron el nombre gay para disfrazar el ataque terrorista que tenían planeado. Así que esto no es un crimen de homofobia, este es un crimen terrorista. Con esto le demuestran a Estados Unidos que es tan vulnerable que lo pueden atacar en cualquier momento y a donde a ellos se les dé la gana. Y cuando investigan, encuentran que el atacante era musulmán, era de padres musulmanes, afganos, y con una religión que ellos, que Allah los bendice por cada gente que matan. Esa es la creencia de ellos. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que eso está correcto que los musulmanes vengan a hacer ese tipo de ataque aquí a este país y que disfracen sus vidas con la religión, con el Señor, con Dios? ¿Cómo se puede ser tan cínico y usar el nombre de Dios para matar a las personas inocentes que nada les han hecho? Porque, ¿qué daño les pudo haber hecho esta comunidad gay para que los mataran de esa manera? Nada. De igual manera, ¿qué daño les hicieron las personas que murieron en los aviones en Nueva York? Nada. Ellos no buscan un porqué. Ellos no buscan una razón para matar. Ellos solo cumplen con su religión y con sus reglas que les imponen los líderes, como en este caso vienen siendo los del grupo ISIS, que son también musulmanes para variar. Ok. Vamos a leer las cartas para ver qué es lo que nos depara y dar unas pequeñas predicciones. Ya basta de tanto bla, 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 porque a lo mejor estoy metiendo la pata. Pero bueno, esa es la manera que tengo yo de mirar las cosas. Porque ya son muchos ataques los que yo he vivido de terroristas. Y todos los terroristas son, ¿de dónde? Musulmanes, de padres musulmanes, con se tapa en la nariz y todo acá, nomás se dejan los ojos porque eso es para ellos la santidad. Y en Estados Unidos estamos todos en pecado porque este es un país infiel, así le llaman ellos, los infieles, el país de los infieles, o sea, pecadores. Para ellos esto es una guerra santa, están acabando con los infieles. Y la meta del grupo ISIS es llegar a poner su bandera en la Casa Blanca. Eso lo escuché yo de un reportaje que hicieron con este grupo. Que la meta que ellos tienen es esparcer su religión musulmana por el mundo entero y atacar a Estados Unidos por todos lados para ellos ganar la batalla y llegar a gobernar el mundo. Y poner esa bandera en la Casa Blanca. Eso dijo uno de los líderes del grupo ISIS. Bueno, vamos a ver si se le cumple, ¿verdad? Y todos venimos de ahí. Todas las historias vienen de un musulmán. Yo ya desconfío de esa gente. Que me digan que están en el nombre de Allah, en el nombre de Allah chingada. Eso les diría yo. Voy a empezar con las cartas. Necesito ver qué es lo que sucedió, qué es mentira y qué es verdad. Ay, mamá santa. Lo que me dicen las cartas es que este problema no va a parar aquí, que las investigaciones van a arrojar muchas cosas terribles. Sobre todo, me da un coraje cuando oigo las noticias decir esto. el FBI ya lo habían investigado. El FBI ya tenía antecedentes de estos ataques. El FBI sabía que tenía armas. El FBI lo estaba investigando, pero ¿por qué no hicieron algo? No, porque el FBI canceló las investigaciones porque vieron que no era de peligro. pues claro, él se hizo pasar por una persona homofóbica y pues para Estados Unidos y el FBI la homofobia no significa nada. Es simplemente una manera de pensar de la gente. Es un derecho de opinar. Pero no se dan cuenta que los terroristas están buscando la manera de infiltrar a sus células para atacar. No les importa la razón que usen para llegar a hacerle daño a los estadounidenses. Así que lo de la homofobia es nada más una farsa. Es un tema que utilizaron para hacer este ataque terrorista. Muy bien. Lo que me están diciendo aquí las cartas es que la hay una persona que está queriéndose escapar. Es una mujer y es la mujer de este desgraciado. Dice que tiene planes de salir del país. Esta carta dice que va a viajar. Tiene planes de viajar. Ella necesita esconderse porque ella era tan cómplice como él. Estaban juntos en este ataque y esto no es un ataque de homofobia. Es un ataque terrorista planeado, disfrazado para que la gente crea que es que son homofóbicos por la religión. Aquí no tiene nada que ver la religión. Esto es terrorismo puro, terrorismo interno. Y pagaron justos por pecadores porque la gente de la comunidad gay ¿qué culpa tienen del odio que le tienen a Estados Unidos estos terroristas infelices? Mira lo que me están diciendo las cartas y mis guías espirituales que aquí hay una gran mentira sobre todo esto. Hay una mentira total. Este viejo sinvergüenza musulmán que es el padre de este asesino este es el cabecilla que lo estaba dirigiendo a su hijo. Eso es lo que estoy descubriendo aquí con estas cartas. Era el cabecilla el que tenía la mala intención de matar a la gente gay porque de esta manera mataba dos pájaros de un tiro. Cumplía con el grupo Isis y mataba a la gente que considera pecadora. En este caso vienen siendo los gays. Ay, ay. toda palabra que ha salido de la boca de ese viejo es totalmente falsa. Todo es mentira. Aquí al que tienen que tener en la cárcel y bien amarrado y sacándole la verdad de todo es a ese viejo sinvergüenza porque ese viejo si ustedes lo han visto cuando lo están entrevistando se le nota en su mirada que es un gran mentiroso pero gran mentiroso. Ustedes no sé si ustedes vieron un día de estos que sacó a una persona con la cara tapada con un trapo en un carro del garage y se fue a dejarla quién sabe a dónde y que los reporteros iban atrás del carro tratando de ver quién era y no se pudo porque la persona iba totalmente cubierta y según dijeron que probablemente era la nuera de él lo que estoy confirmando aquí que sí era la nuera de él él ya la escondió en un lugar seguro porque las investigaciones van a aclarar todo lo que está detrás de todo esto esa mujer estaba con él la noche de ese ataque la noche de esa noche maldita que ojalá y nunca hubiera sucedido esa noche como me gustaría retroceder el tiempo y borrar ese capítulo en la vida pero ya saben que eso es imposible verdad que solamente Dios y sabemos que eso nunca va a pasar bueno esa mujer estaba con él ella lo estaba acompañando de hecho le estaba fuera esperando él estaba dando instrucciones donde se parqueara y cuando él cuando él saliera corriendo por un lugar que ya tenían planeado porque este hombre conocía ese establecimiento por dentro y fuera debido a que estuvo yendo varias veces a ese club a curiosear a plantearse bien todo a tomar fotografías de todo el panorama por dentro para buscar una salida estratégica donde ella lo iba a estar esperando aquí me sale que ella estaba afuera esperándolo como la policía no se percató de nada de eso ¿por qué? porque en el barullo de los baleados y los que salían heridos pues esta mujer tuvo toda la oportunidad de largarse y escaparse no se dieron cuenta donde estaba pero estaba muy cerca de una de las salidas del lugar donde el hombre iba a salir y ella lo iba lo estaba esperando para ponerlo a salvo el plan de ellos no era que él iba a morir el plan de ellos era que ellos iban a hacer ese ataque y iban a salir bien porque todo lo tenían bien manipulado y el viejo sin vergüenza el papá de este hombre le tenía todo ese cargamento de armas en su casa las municiones todo el viejo este le ayudó a comprarlas porque el hijo compró algunas pero no todas no todas las municiones que llevaba encima se las había comprado él una parte de esas municiones que llevaba y arma se las había comprado su papá porque él es el líder de esa célula que está en complicidad con el grupo ISIS por favor el FBI debería de investigar más a ese viejo y van a encontrar lo que necesitan saber él tiene mucha información guardada escondida de hecho la casa de este viejo deberían de hacerle un cateo a esa casa porque esa casa tiene un sótano tiene un escondedero por abajo del piso de la casa donde ese viejo guarda muchas cosas bien importantes información muy importante eso es lo que las cartas y mis espíritus guías me están diciendo ojalá que tengan esa inteligencia y le hagan un cateo a esa casa y no le den tiempo a este viejo de que saque todo lo que tiene ahí escondido y lo saque a esconder a otro lado porque en esa casa hay muchas cosas que pueden probar la complicidad de ese señor así que ese hombre era manipulado por su padre él cumplía órdenes de su padre que a su vez el padre cumplía órdenes del grupo ISIS esto fue planeado por mucho tiempo ahora vienen las predicciones pongan mucha atención dice aquí que tenían planeado tres ataques más en diferentes lugares no allí mismo había otro ataque que iba a ser en un parque de diversiones pero ese lo pospusieron para más adelante porque en este momento cuando todas las escuelas están de vacaciones hay una temporada que se llena mucho mucho de turistas gente que viene de otros países y gente local entonces tenían planeado ese ataque uno de los tres ataques más que tenían planeados iba a ser en ese parque de diversiones ahí donde lamentablemente pasó el accidente este del cocodrilo que se que mató al niño al pobre niño que encontraron en el fondo del lago también estaba programado ese ataque así que yo no sé si esto va a continuar pero lo que me dice aquí es que hay tres ataques más y déjenme decirles una cosa para toda la comunidad gay que está aquí en California también hay un ataque programado para acá para California así que tengan mucho cuidado por favor si pueden quedarse en sus casas hoy en el verano sería lo más sensatamente bien porque hay mucha gente que va a salir hacia el turismo hay lugares específicos donde la gente se reúne ahí puede haber uno de esos dos ataques más y queda otro hay otro ataque programado que va a ser también aquí en California ojalá y lo puedan prevenir que es como por allá por San Diego San José por ahí más o menos pero tengan mucho cuidado la gente anden alertas mirando cualquier gente sospechosa repórtenla porque en cualquiera de esos lugares va a haber otro ataque porque ya están programados y ya está la gente lista para eso no lo iba a hacer la misma persona porque no podría hay otros grupos de personas que se van a encargar de hacer esos de llevar a cabo esos ataques así que por favor a cuidarse todos mis queridos amigos gay no salgan no se reúnan en lugares públicos traten de estar resguardados y a toda la gente en general porque esto no es un ataque racial de homofobia este es un ataque terrorista para dañarle para dañar a Estados Unidos así que esto es lo que he encontrado en mis cartas yo les digo que sobre aviso no hay engaño cuídense y los veré en el próximo video y como siempre gracias a todos por darme su apoyo y sus vistas lamentablemente esta semana ha sido una semana difícil de solo malas noticias trágicas noticias espero que en el próximo video sea totalmente diferente la historia porque es un poquito estresante estar dando solo malas noticias y deprimente como siempre le doy las gracias a todos los nuevos suscriptores espero que nos llevemos bien espero comunicarme con todos poquito a poco porque no puedo hacerlo todo junto porque es complicado por todos los problemas que he tenido así que por favor cuídense hasta la próxima y bendiciones para todos bye por favor vean este video y compártanlo los quiero hasta la próxima Gracias.